A nosotros nos toca volver a Chile, mi país, con el encuentro de jóvenes y es que durante, ¿sabes qué? los días en los que Chile celebró sus fiestas patrias los jóvenes adventistas tuvieron un sinfín de actividades que fortalecieron su fe. El equipo de Nuevo Tiempo también estuvo trabajando y esta es la nota que ellos prepararon para nosotros. ¡Vamos a ver! En medio del ambiente de celebración que vivió Chile por las fiestas patrias miles de jóvenes de distintas partes del país participaron en el Congreso Urbano, organizado por el Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tres días llenos de dinamismo tuvieron los jóvenes de Santiago. El sábado 16 de septiembre, luego de una jornada de consagración visitaron hogares de niños y disfrutaron de un innovador autocine. El domingo continuaron con trekking nocturno y concierto bajo las estrellas y el lunes finalizaron con actividades recreativas. De forma paralela, los jóvenes de la zona centro-sur de Chile, con el fin de impactar la comunidad, realizaron ferias de salud, circuitos de juegos para atraer a más niños al Club de Conquistadores, levantaron pancartas en contra del consumo de alcohol en sitios concurridos y regalaron el libro misionero Esperanza Viva, puerta a puerta y en lugares céntricos a través de un ingenioso cajero automático de literatura. Hola, soy Gracely Salazar. Hoy día participé en la Feria de Salud Impacto Nuevo Hualqui. O sea, Hualqui. Estuve en el stand de salud midiendo presión a la gente que ha participado en esta feria. En realidad la gente ha tenido una súper buena impresión de nosotros y sobre todo en la feria funcionaba todo súper bien. Mucha gente se emocionó al escuchar cosas acerca de Dios y también ver que hay gente preocupada de ella. Ver que pueden confiar en otras personas y también ver que a otras personas les importa su salud. Bueno, esta actividad me pareció muy buena porque he podido compartir con la gente, ayudándolas también por medio de lo que es la salud y así también mostrarles el mensaje de Dios. En el otro extremo del país, en el sector norte, los jóvenes también se hicieron presente. Dinámicas de integración y oración, seminarios sobre ciencia y religión, redes sociales, cine y sexualidad en la juventud y una cena de gala de la amistad fue la tónica del fin de semana. El impacto de los jóvenes fue tan exitoso que del 24 al 30 de septiembre se desarrollará en la capital una campaña evangelística y el 1 de octubre se cerrará el programa con diversas intervenciones urbanas dirigidas por el Ministerio de los Milagros Existen. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile, Carmen Gloria Moraga. ¡Los milagros existen! ¡Los milagros existen! Seguimos en Chile, esta vez con información relacionada al Club de Conquistadores Joaquín. Mira. Porque durante su celebración o por el Día de los Conquistadores en la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile, más conocida como la UNACH, varios clubes de la región del sur del país, incluido el Club Antares del Sur, participaron de una programación especial. Ana, el mensaje central estuvo a cargo del pastor Joel Jerez y el programa contó con la participación del rector de la Universidad, Mauricio Conte, los líderes emblemáticos del club y los decanos de las facultades de Educación, Ingeniería, Salud y Teología. Así es, es importante que se reconozca el trabajo de los jóvenes, en este caso de los conquistadores, y por supuesto también los aventureros que también forman parte de la juventud de la Iglesia de la Universidad Adventista en Sudamérica y en el mundo. Y el aporte que hacen ellos es muy bueno. Gracias. Nos vamos a Bolivia porque... ... ... ... ... ...